Hola a todos, somos Casper y Alba, alumnos de tercero de fisioterapia. Somos alumnos internos de la asignatura de análisis de movimiento humano de segundo y estamos realizando un proyecto de innovación docente con Javier Martínez Gramaje y en este vídeo os vamos a presentar un caso clínico. Al laboratorio nos viene un corredor amateur y nos cuenta que al extender la cadera desde una posición de flexión nota un chasquido, un clac, y que en esa zona siente una ligera molestia cuando entrena en los últimos kilómetros. de su entrenamiento. Lo primero que hacemos es una anamnesis, una recogida de datos, aquí tenéis los más importantes, pues es un corredor amateur que corre tres días a la semana, sobre diez kilómetros al día, no tiene una profesión extenuante físicamente, es profesor y médico, tiene cincuenta años, nos cuenta que hace cinco años tuvo una trombosis venosa profunda, bastante grave, pero que está totalmente recuperado e incluso está mejor físicamente que entonces. que antes de la trombosis. Los síntomas son los que os he contado antes, ese chasquido sin dolor y esa ligera molestia en los últimos kilómetros de entrenamiento. Un factor importante que nos repite varias veces es que está preocupado por ese ruido y esto nos puede condicionar porque de esa preocupación puede estar disminuyendo su actividad cuando si se descarta patología grave puede no ser importante. Seguimos con la una valoración estática siempre, en este caso no encontramos nada relevante, empezamos a hablar de si los pies planos y un poco de cifosis, pero no había nada que fuera relevante. En camilla tampoco encontramos diferencias significativas entre un lado u otro, valoramos movilidad articular, extensibilidad muscular, fuerza muscular, de flexores, de extensores de cadera, de glúteos, no encontramos nada significativo ni diferencias entre ambos semicuerpos. En la valoración dinámica sí que encontramos cosas relevantes, por ejemplo en el single leg squat es algo muy significativo su falta de control motor y su falta de fuerza en el glúteo medio, esto va a ser muy importante a la hora de apoyar el pie en la carrera y absorber su peso corporal, entonces es algo a tener muy en cuenta y su pierna derecha también presenta un poquito de falta de control motor y de fuerza, pero no tan relevante como la izquierda. El otro test que hicimos en dinámico fue el salto con los dos pies juntos, tampoco fue algo muy relevante, pero sí que vemos que lleva el peso a recepcionar a su pierna derecha y en ningún momento de la recepción del salto apoya los talones, quiere decir que posiblemente haya una restricción a la dosiflexión en dinámico, lo que es un factor predisponente para algunas patologías, pero lo vamos a tener en cuenta y ya está, puede no ser algo significativo en su caso. Y ahora pasamos a la valoración de carrera, que es lo realmente original de esta asignatura, que no vemos en otros tipos de valoraciones y otras exploraciones. Lo que hacemos es poner al paciente a correr en una cinta rodante a la velocidad que él quiera, lo grabamos en vídeo desde diferentes planos a cámara lenta para poder analizar bien su pisada y su carrera y le ponemos un sensor inercial a nivel del sacro que va a medir distintos parámetros y la cinemática de la pelvis y nos lo va a enviar al ordenador. En su caso, los parámetros más relevantes van a ser la cadencia y la longitud de zancada, que va a determinar su velocidad, los rangos de movilidad de la pelvis, el porcentaje de simetría de una pierna y otra y la velocidad de propulsión de ambos pies. Lo que vemos más relevante en su caso es la cadencia, que es 152, su largo de zancada es demasiado grande, la evidencia lo que dice es que sus datos son poco eficientes, es decir, lo que vamos a querer es aumentar esa cadencia porque lo que él hace es llevar su pie más lejos del cuerpo de lo que sería recomendable para disminuir la fuerza de reacción del suelo y absorber mejor el impacto de su cuerpo al caer de la zancada. Otro dato que nos da es el índice de simetría, es bastante bueno, es decir, si hubiera alguna cosa en alguna pierna que trabaje diferente, su cuerpo lo está compensando de alguna forma y lo que nos da el sensor es que trabajan las dos piernas más o menos por igual. Lo que sí que hay una diferencia es en la velocidad de propulsión de cada pie. El pie izquierdo tiene una velocidad de propulsión que es menor que el derecho de forma significativa, esos valores son algo a tener en cuenta y tenemos que saber por qué está pasando esto e intentar corregirlo. Este informe es lo que nos manda el sensor desde su sacro al ordenador. Nos da unas tablas con valores como la cadencia, el tiempo de vuelo, el tiempo de apoyo, la longitud de zancada, que ya hemos hablado de ella. Luego nos da unas gráficas de cinemática de la pelvis, nos da unos valores normativos en la franja gris y sus valores de cada zancada más o menos durante los tres minutos centrales de su carrera para eliminar el primer minuto y el último minuto y saca unas medias. Luego en la otra página tenemos los datos, pero puestos en gráficas para verlos mejor. Aquí tenemos la gráfica de propulsión de cada pie. Como hemos visto es de las cosas más relevantes. Vemos que la línea roja de su pie izquierdo es mucho menor que la derecha. Bajo tenemos la gráfica de la cinemática de la pelvis en el plano frontal. Es la oblicuidad. Como vemos la normalidad es lo gris, es la franja gris y él tiene una inestabilidad de la pelvis a la hora de correr. En el círculo rojo podéis ver que es el momento en que se apoya el pie y se absorbe la carga del peso corporal. Su pelvis cae en ese momento, entonces su glúteo medio que trabaja en excéntrico no está trabajando como debe y ese peso lo va a tener que absorber otra articulación o otra estructura como puede ser rodilla o tobillo y puede provocar a largo plazo un problema en esa estructura. Entonces nuestra intervención, esto solamente son pruebas, no nos dan una verdad, pero sí que podemos interpretarlas y guiarnos de intervención según lo que vemos. Lo que vamos a hacer es intentar disminuir la fuerza que tiene que aguantar su peso al caer, es decir, el esfuerzo corporal que tiene que realizar y esto lo vamos a hacer según la evidencia con la cadencia, el aumento de la cadencia y la disminución de la zancada. Además, vamos a tener que trabajar sobre este control motor de la cadera y la pelvis a la hora de correr y este va a ser lo que guía nuestra intervención. Como lo ha dicho mi compañera Alba, vamos a trabajar sobre la cadencia del paciente. La evidencia dice que cuando subimos hasta un 10% la cadencia, la carrera será más eficiente y tendremos un menos riesgo de lesionarse. Con el paciente hemos puesto un metrónomo, eso para aumentar la cadencia y con eso vamos a igualar la velocidad de propulsión y disminuir el gasto energético. Este tratamiento va a ser largo durante semanas y el paciente tendrá que acostumbrarse a esa cadencia. El primer ejercicio de nuestro programa se basa en el fortalecimiento del transverso. Por eso vamos a pedir al paciente que se ponga al suelo y va a inspirar con la nariz y va a inspirar con la boca y a la inspiración va a poner el pelvis en retroversión para trabajar el transverso y poniendo el ombligo hacia adentro. Este ejercicio se hace con repeticiones de 10 veces. Luego vamos a trabajar los oblicuos. Hemos planteado un ejercicio que es un poco difícil pero que es muy bien para trabajar. Pedimos al paciente que se ponga de lado y que durante la inspiración sube y cuando baja, hace la pequeña rotación y va a inspirar. Eso lo tiene que hacerlo suave y 10 veces de cada lado. En este ejercicio vamos a trabajar el glúteo medio. Vamos a pedir al paciente que se ponga de lado al suelo y que sube la pierna con el talón hacia arriba para trabajar muy bien el glúteo medio. No olvidar que el glúteo medio es muy importante para los que corren. Es porque pedimos al paciente de hacer este tipo de ejercicio también. Las repeticiones. Vamos a pedir al paciente 4 series de 10 repeticiones de cada lado. Este ejercicio le hemos llamado posición del caballero. En realidad es una zancada que es simple pero el paciente tiene que tener un control muy completo a la vez de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Eso sirve para corregir el valgo de rodilla y para trabajar también el glúteo medio que es muy importante. Pedimos al paciente 4 series de 6 repeticiones cada vez. Y ahora volvemos a trabajar los oblicuos. Este ejercicio se compone de 3 etapas. Primera etapa vamos a pedir al paciente que aguanta durante 10 segundos en posición de crunch. Segunda etapa vamos a pedir al paciente que aguanta durante 3 segundos pero 10 veces. Y tercero vamos a pedir al paciente que repite este movimiento 10 veces. Después trabajamos con el diver. Pues el diver es un ejercicio para trabajar a la vez el equilibrio y hacer un trabajo excéntrico de los isquios y trabajar el antivalgo de rodilla. Pedimos al paciente que lo hagas suave, muy suave, lentamente, con un buen control y que lo hagas 4 veces de cada lado. Y como vemos en el video, el paciente tiene un gran valgo de rodilla debido a su falta de musculatura en el glúteo medio. Por eso vamos a trabajar con ese ejercicio, el Y. Pedimos al paciente de ir buscando hacia adelante con su pie derecho, de volver hasta el centro, de ir hacia el lado y hacia el centro. Y después pedimos que va buscando hacia detrás en diagonal. Este ejercicio lo va a repetir 6 veces de cada lado. Ahora vamos a trabajar el apoyo y un poco de propriocepción para el paciente. Aquí podemos ver también que el paciente falta de control motor al apoyo con un pequeño valgo de rodilla en la pierna izquierda. Este ejercicio vamos a repetirlo, vamos a hacer 4 series de 6 repeticiones de cada lado. Y como lo sabemos todos, en los correadores encontramos muchas sesiones con los isquiotibales. Por eso planteamos este ejercicio. Como lo veis en el video, es un ejercicio simple, pero tenemos que hacer cuidado con eso, no hacer muchas repeticiones al inicio. Y pues hacer este ejercicio muy suave y lentamente, controlando el movimiento y ya está. Vamos a empezar con series de 6 repeticiones, pero no más porque cuesta mucho. Ahora vamos a trabajar un poco la cadena posterior. Los lumbares son importantes también en carrera. Vamos a pedir al paciente que se pone al suelo y que levanta solo el tronco y los brazos. Eso 10 veces. Último ejercicio para trabajar el glúteo medio, que es un poco más difícil que los otros. Vamos a coger un teraband y ponerlo al nivel de las rodillas, un poco más arriba de las rodillas. Y pedimos al paciente que anda de lado, que hace 10 pasos a la derecha y 10 pasos a la izquierda. El paciente tiene que controlar a la vez su pierna derecha como la pierna izquierda. Este ejercicio se hace muy suave y controlando todo. Ahora el paciente está haciendo su programa de ejercicios. Vamos a volver a evaluarlo en unas semanas. Vamos a ver si ha mejorado o no. Y con eso vamos a seguir con los ejercicios o plantear nuevos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayas aprendido cosas. Si tenéis alguna duda, podéis mandarnos un mensaje en nuestro correo. ¡Gracias!